No te pierdas Sueños y Fantasías por Fantasíada TV con el payaso Farín. El invitado soy yo, Jesús Rodrigo Pacheco, el rol de su banda Huya para todos ustedes. No te lo pierdas. Yo no voy a jalarme a la banda, yo no voy a llevarme un norteño. Yo voy a ir solo con mi guitarra a pedirte ser solo tu dueño. Yo no voy a empinarme un bucanas, mucho menos cervezas heladas. Yo voy a tomarme un cafecito, pa' oler bien cuando te dé un besito. Y si tu mamacita me vienta de piedras, a mí no va a importarme mientras tú me quieras. Y si tu papacito me da de balazos, yo me voy a cubrir adentro de tus brazos. De una vez pa' que vayas sabiendo, que no hay otra que yo esté queriendo. Que la única que hay en el pueblo tan solo eres tú. De una vez que se agana la idea, que te quiero y de buena manera. Que las mismas se van a ganar si no quieren que yo te dé mi vida entera. No te lo pierdas. Sueños y fantasías, el rol es su banda. ¡Joya! 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 Gracias.